Hay una convocatoria del propio presidente de la República, del propio secretario de la Defensa Nacional que salió a exhibir ya de manera muy puntual al Congreso de la Unión la aprobación de esta ley que le daría sin duda una mayor tranquilidad a las Fuerzas Armadas para participar en apoyo a las corporaciones de seguridad del Estado de los Estados y municipios para poderle dar seguridad, sin duda mejor seguridad a la población.